Muchas gracias por acompañarnos. Oiga, ponga atención, deja lo que está haciendo, siéntese a gusto, imagínese. Imagínese en plena calle y usted se encuentra frente a frente a una pareja discutiendo acaluradamente qué de usted. Salimos a la calle con una pareja de actores de la escuela actoral Tu Escenario para hacer este experimento social. Y mire nada más lo que pasó, muy interesante. Adiante. Salimos a la calle. Salimos a la calle, grosero. Estúpido. Otra vez, te voy a dar tu cachetada, no me vuelves a dar. Te voy a dar lugar a la casa. ¿Qué? Yo pego aquí en la casa, yo pego aquí en la casa, yo pego aquí en la casa igual que siempre, ¿verdad? Desgraciado, animal, salvaje, imbécil. Para que ven como que yo soy el malo. Guay, de verdad, que mía, que te llaman a la cárcel. Ajá, bien hecho, te lo dije que algún día yo me iba a defender en la calle. Bueno, su control es usted también. Sí, mi divorcio. Mi divorcio, mi divorcio. Me pegó, eso no se le daba hacia las mujeres. Fuerte, ¿verdad? Bueno, mire, para analizar el porqué de las diferentes reacciones que podemos tener ante una misma situación, se encuentra con nosotros el psicoterapeuta Juan Ricardo Díaz. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya vimos ahí que hay gente que reacciona metiéndose y tratando de intervenir y mediar la situación. Hay gente que mejor se hace la loca. En una situación así, ¿cuál es la reacción más recomendable? Yo creo que lo mejor es abstenerse, permanecer un poco aislado de la situación. Si pasa, por ejemplo, a manos y eso, que ya se están herediendo físicamente, lo mejor es llamar al 911 para que sea la policía la que intervenga. Recordemos que en esos momentos las personas están acaloradas, tienen la moción de la rabia encima y también la pueden pagar contigo. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, hemos visto situaciones así, que hay gente que se mete por alguna razón y terminan siendo ellos los lastimados. Claro, definitivamente, muchas veces hasta armas se involucran en la situación. Pero, hablar mucho de la situación de que te va a llevar la policía, ¿cuándo la gente no debe meterse? Porque siempre hay duda, ¿no? Ay, si me meto o no, entonces, pues, ayúdales. Sí. Pero luego, ¿qué pasa legalmente, digamos? Sí, es que justamente por las leyes de aquí en el estado de la Florida, cuando hay un evento como eso, es mejor no meterse porque te pueden involucrar en el evento. Entonces, es mejor llamar a las autoridades competentes para que intervengan. Pero también hay que tomar en consideración dos cosas. Una es la personalidad de cada quien. Las personas que son así como extrovertidas tienden a meterse y las personas que son introvertidas más bien no les gusta buscar ese tipo de problema. Y lo otro es también que la persona puede querer meterse porque o bien se identifica con la situación, porque en su hogar está pasando algo similar, o también por una cuestión de control. Entonces, es bueno reflexionar. ¿Por qué me quiero meter? ¿En verdad porque quiero ayudar y es un acto de amor, o sea, como el buen san maritano? ¿O más bien porque quiero controlar la situación? Ahora, supongo que también debe haber sus excepciones, ¿no, doctor? Hay momentos en que uno pues sí tiene que intervenir, supongo. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver en la calle, no sé si a ti te ha tocado, Ernesto, padres cuando están disciplinando a los niños. Y me ha tocado ver que sí hay algunos que se han pasado. Yo no me he metido, obviamente, pero sí le da a uno como rabia que a veces ves que hay niños que están siendo lastimados físicamente o emocionalmente. ¿Cómo uno reacciona ante esa situación? Sí, ya cuando es con niños es diferente. Primero que la ley ya lo establece muy bien aquí en la Florida que eso es ilegal. Pues tú no le puedes pegar a un niño, mucho menos en público. Entonces, es casi deber de uno llamar a la policía del 911 para que intervengan. Si la cosa se pone muy fea, yo como padre enseguida intervengo. Yo sí me he metido. Eso es lo que le digo, porque a mí me ha tocado, no tan grave de ver que estén golpeando, pero sí me ha tocado ver que les están gritando. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Le digo a la señora? ¿O le hablo a la policía? Uno no sabe cómo reaccionar. Sí, es complicado, pero es una decisión que hay que tomar en el momento y tener como de antemano cuáles son las posibles repercusiones. Bueno, pero me llama la atención esta situación de, por lo legal, no meterse, ¿no? Porque a veces, bueno, nosotros como sociedad tenemos que tener un papel también, bueno, pues de no estar con los ojos tapados, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero es diferente que en nuestro país. En nuestro país tú te puedes meter y no te vas a meter el problema. Pero acá hay las leyes un poquito más complicadas. Incluso después te toca ir a testificar a la corte si esto se va a dar a algo legal y es un rollo. Pero yo creo que sí estoy de acuerdo contigo como ciudadano. Yo creo que también tenemos una responsabilidad de evitar. Que las cosas lleguen a mayores. Pero sobre todo, lo primero que uno debe hacer, 9-1-1. Marcar 9-1-1 y que las autoridades nunca sean las un. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muy claro también. Sí, muy buen tema. Y todo con los niños, muy importante. Sí, sí, señor. Ahora, ¡vamos a jugar! ¡Venga!